¡Y comenzamos! ¡Entra del área! Impresionante impacto que pasa por encima del palo mayor Era un buen intento pegarle desde ahí, pero le salió espantoso Esto es un aviso para los defensas Hay que salir a achicar o obligar al mal paso ¡Fuelto de ahí! ¡Fuelto de ahí! Paros a portería en los primeros minutos del juego Estos son los partidos que queremos ver siempre, mi estimado Martinali ¡Se viene el gol, señoras y señores! El balón es despejado lejos por... Ahora tira al centro ¡Se la lleva desde ahí! ¡Y la revienta con todo! La verdad le pegó un lugar Apareció vacío y viene y saca este fierrazo que salió desviado Creo que pudo haber hecho más con este tiro No le agarró bien